Bueno, desde el pasado 15 de agosto, tenemos bloqueos en la central hidroeléctrica del Bayo, que es la central hidroeléctrica más grande del país, con 260 megas, que nos impiden una libre movilización y nos impiden también la entrada de nuestros contratistas y nuestros colaboradores a la central hidroeléctrica para poder realizar los mantenimientos preventivos y dar confiabilidad a las unidades. Por lo tanto, hemos tenido que declarar indisponibles dos unidades para un total de 500 megavatios y si esta situación continúa, la próxima semana declararíamos indisponibles dos unidades adicionales por otros 500 megavatios para un total indisponible de 1000 megavatios. Esto significa que solo tendremos el 20% de la capacidad de la planta disponible para el sistema. Se decía que había un día crucial en el tema del guabio. El guabio, la presa más importante que hay en Colombia, que solamente podrá ser igualada con la presa que se está construyendo en el norte de Antioquia. Y entonces vamos a ver qué pasa con el guabio. Las carreteras son pésimas. No hay turismo por esa razón. No hay facilidades para sacar los productos que se originan en la zona. Y entonces la gente resolvió protestar. Y entonces ahora como protestan y como hacen parálisis y como está en amenaza el suministro de energía a una parte importante del país, a dos millones de familias. Hágame el favor, dos millones de familias sin electricidad por cuenta de los problemas del guabio. Entonces ahora sí hay preocupación y ahora se hacen reuniones con el gobernador, con los alcaldes. Falta que intervenga la presidencia de la república. Pues es lo que están pidiendo, doctor Fernando. La comunidad precisamente se reunió con representantes de Enel, que es la empresa de electricidad que maneja la hidroeléctrica, con los alcaldes locales. Y pues como no llegaron a un acuerdo, entonces ahora están pidiendo una próxima reunión con el presidente y cuatro ministros. Imagino que la energía de minas, no tengo claro cuáles son los cuatro. Y lo que se ha comprometido el alcalde del guabio, creo, es que va a citar al presidente a una reunión el 15 de septiembre. Pero pues, ¿usted cree que el presidente vaya? Bueno, bueno, entonces ahí tenemos pues el problema, problema delicadísimo para el país.